Ae la giga de llego hasta abajo, muy fácil, consigue Tiene Hillary atacando y la Hillary todo el camino, todo el camino se fue a volar. Se entrega a caer a Hillary, caerá, hay uno contra uno, caerá, frente a Mega García. Rebote que se queda en manos de Hillary que ahora va a toda velocidad. Gran pase por la espalda para Claudia que la pone y vale 12. Fuera para Hillary, le quedan 10. Hillary buscando Cortina, buscando la peregrinación, se levanta a media distancia y lo consiguió. Manuel y Jovan les esperan. Y esto se pasó, señoras y señores. Caerá se levantó de tres, sensacional. Ataca Manatí, bueno movimiento la zurda y la entrega. Ganasto, Balun Dogs, te ofrece una experiencia segura para Tomás Cotas. 7, 8, 7, 5, 4, 6, 8, 7, 32. A buscar el aro. Rebeca y adelantado el pase a la número uno. Atenien se domina en 4 por 0, a buscar un bombazo. Con el balón, Shea Kelly. Moviendo arriba con Jessica Jackson, jugando en el tope del arco. Jackson se levanta del área de tres. Canasto, doctora Mabel Valentín, medicina primaria y preventiva en Manatí. Hacia el frente, Jessica Jackson. Abierto las 24 horas después del juego. Todos para Dennis. Jones, pase para... Thompson, que ya obviamente ya no está en el equipo. Y Iggy, que se queda en el banco. La acompaña también Benítez. A usted, claro que sí. Hilarie, pase brincado a Tobin. Tobin, John pa' corta, sabor. Cometió la falta agarrando a Jones en el desplazamiento al canasto. Ahí está, bajo del canasto. Definitivamente, por algo son las líderes del torneo. Y es un equipo también que defiende un montón. En las estadísticas de defensivas están siempre liderando. ¿Quién pasa si consigue a Beca? Beca, beca a Caera. Caera, se levantó y un shock y perfora. Díaz Jones. Grandota esa, ¿eh? Sí. Ahí está, debajo del canasto. Estuvo coqueteando con el aro. Hillary. A la ofensiva por Manatí. Gran movimiento llegó. Mover el balón y conseguir tiros cómodos. Debajo del canasto, sorry. Velasquez. Velasquez. 13-8 el marcador, 5 arriba. Las Atenienses de Manatí con el balón. Está completamente sola. Guiris. De Manatí va a sacar y caer las ideas frente a nosotros. Ahí hay Jessica Jackson. Jessica la pone. 7 días de la semana. El equipo de las Atenienses con Hillary. Hillary profunda de 3. En el piso atacar y conseguir ese jumper sola, básicamente, luego de una rotación tardía de Hillary. Hillary solita a la fur... Hillary. Profunda de 3. Toda la pueden dejar solita. Para Kaela Hillary. Hillary. Kaela. Buen pase. Ashley Torres. Certo para León. Arca a Jalen Penn. Le quedan 10 segundos para ejecutar. Aquí está Hillary buscando a Jackson a buscar el aro. Canasto para... A Beca. Beca a Ana Barrientos. Ana Barrientos a Kaela. Kaela se levantó desde el Acrópolis Deportivo. Ultra Light. Medalla. Ultra Light. Kaela Hillary. Profunda. La dejaron solita. Balón suelto controla Manatis Hillary. Se fue en escapada. Con la derecha. Una güinita. Se la lleva Ashley Torres. Se la robaron. Ten over. Pase para Kaela Hillary. Sigue. Pase para Kaela Hillary. Kela Hillary buscando atacar. Pase para Ashley. Ashley Torres por el cristal. Hay cabotas. Todavía no lo tengo. Debajo de que acto. Shai Kelly. Listo. Venga. Para Kelly. Restan 10 para tirar. La zurda Hillary llegó a la pintura. Buen pase para Kelly. Kela Hillary. Kela Hillary se la trae a territorio ofensivo. Buen pase para Antía Jones que tiene una... En el tercero. Aquí está Manatis con el balón Kelly. Kelly a buscar el aro y lo encontró. Vaya. Ashley Torres cae. Se levantó desde el parque de bombas. Frente a Jenin. Saca para Kelly Jackson. Sacando para la zurda Hillary. Ashley lo buscó de tres. 55-43. Bocando profunda. 10-9-3. Bocando profunda. 22-5-3. 2-10-3. 2-4-3. 2-3-3. 2-3. 2-4-3. 3-4-4-3. 3-3. 3-4-3. 2-4-3. Dorian tiene par de bombas esta noche. Hillary desde el área de tres a contestar. Y contestó. Y por poco pieza Maratis lo recuperó Kael. Un pase errático. Ashley la pone cortando. Rebote para Gian Kelly, ahí está Solita, muy fácil el carácter. Hubo buenas manos en la defensa de Manatee. Sale Davenport para Moquette, buen pase en la pintura Kelly, muy fácil. Con el maón, Caela para Kelly, Caela la dejaron solita de tres, Caela y Larry es un peligro. Defensiva, especialmente el trabajo esta noche, la asignación sobre Jalen Penn. Kelly de tres otra vez, ahí va el otro. Caela en el control, lo deja todo el mundo atrás, la saca fuera Ashley, Ashley contra el Cristal. El equipo del Ares va a tener que jugar con To'o para tratar de sacar. Eso a ti. ¿Quién fue? Oh, fallando. ¡No, fallando! ¡No, fallando! ¡No, fallando! ¡No, fallando! Caela Gilear, pidiendole calma a Miguel Toro, son muchachas. A Claudia, Claudia se levantó desde el parque de Bopa. El equipo saca atrás para Kelly, buscando que hacer pase cruzado para Caela, que es un peligro. Kelly va a la cuida y dicen que no hubo falta personal, se la lleva ahora Manati. Rompimiento por parte de Kego y qué clase de pase. El balón, Caela, ante la defensa de Stinson. Caela, buen movimiento de Caela, deja atrás la defensa de Stinson. El balón, para Gis, llegando hasta la cocina. Tociendo dos para Nales, pero en el contratagio. 15 segundos. Le pone tapón a Araizaga, pase largo. A Caela, Caela, se levantó de John Chucky. ¡Ganazo! A Caela, pase ahí en la pintura para Kelly. Se viró, Kelly, se viró Kelly. Con ella, Kelly. Al contraataque, Shea encontró a Hillary. Tiene el jumper a diez pies. Canasto, muy fácil para Hillary. Se va a la casa, no puede ser. A la carrera, Caela. Caela, buen pase picado para Kelly, que consigue la fase. Hillary empujando ese balón para Jackson debajo del canasto. Muy fácil. 'll be right back. Lifeszwilasle tecon. En cada幹嘛我也 устрой. Amén. CC por Antarctica Films Argentina